La Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió hoy muy temprano. No se le encuentra la vuelta, no se desanuda los créditos UBA. Tomaron unos créditos, esta imposibilidad que tienen argentinos o argentinas de acceder a la vivienda. Entonces hay diferentes propuestas, diferentes proyectos y no se ponen de acuerdo. Y mientras tanto, la deuda crece. Mirá. Bueno, pretendemos dar un principio de solución a los créditos otorgados y también hacia adelante. Una visión hacia adelante porque no hay crédito hipotecario en Argentina. Entonces, si bien sabemos que las condiciones macroeconómicas no son favorables para que hoy un tomador de crédito lo haga. Pero sí podemos ponerle cinturones de seguridad a las condiciones en que se dan para ver, mientras se alinean las variables macroeconómicas, sigue existiendo el crédito hipotecario. Yo transmití hoy en la Comisión el reclamo de muchas de las familias que nos han hecho llegar su disconformidad por este consenso. Porque si bien tuvieron algunos la palabra aquí, bueno, no está incorporado al dictamen. Lo que ellos señalan, primero que se modifica, digamos, el índice por el cual se calcula, digamos, el interés del RIPTE, ¿no? Deja el uva, pasa al RIPTE. Es una modificación menor. Ahora, lo que sucede es que esto va a ser a partir del primero de enero del 2023 y no al origen de los créditos. Es decir, que han tenido un salto gigantesco con lo que eran originalmente, una usura, que es lo que está denunciando la familia y que hemos acompañado su reclamo siempre. Entonces, no se retrotrae la usura. Esa usura ya está dada. Entonces, eso es un primer punto, ¿no?